está muy oscura la foto la grabación ya qué cosa claro ella me dijeron que nada más era para la fundación y rossi no puede pero si ella tiene las camisetas que tenemos no claro sí que por el otro año vamos aquí a la cueva aquí vamos a entrar una cueva que yo no sé de qué pero entremos entremos y me pierdo yo tengo jugo ahí pero no están fríos no quieres mira aquí estamos entrando a una cueva a tu traes agua me hubieras dicho y hubiera comprado agua mira mira lagartija y aquí está el ayamquín y aquí están los lóbulos no sé qué es lo que hay aquí bueno ya saliendo aquí de la cueva del zoológico porque no sé qué animal había ahí a ver aquí mi amiga saluden para la foto para youtube saluda a los amigos de youtube mi amiga y aquí está la otra amiga todas ellas están a ver aquí están las qué animal es este una cabra si las cabras mira a ver tenía años que no venía al zoológico wow qué lindo las cabritas qué es lo que hay ay mira lion king ahorita se me cae el teléfono ay qué lindo mira dice no me jodan la vida déjenme ay el rey de la selva ay el rey de la selva oh my goodness oy mi amor ay mira qué lindo mira qué lindo que lindo la pareja el rey de la selva el rey de la selva mira, mira, mira mira, a mitad oh my God mi Dios de la selva ay eso era lo que conté ay eso era lo que conté ay eso era lo que conté 劉Lion de la occasionally Uy, nunca había visto uno de esos de cerquita Ah, para que tú veas, viste que bueno fue venir Y tan tranquilito Sí, bueno que tan lejos de lado Así porque hay un hueco allá, mira Y allá va la leona La leona, me salió chévere Oye, ¿qué tú haces? Hay gente que tiene de mascota Hay gente que tiene dinero Y cogen así, chiquiticos De mascota, ¿tú lo has visto en YouTube? Por lo menos en Arabia Saudita Mira, mira, mira Mira, yo quiero Toma, toma Sí, pero está muy lejos Es que son dos Aquí ya encontramos a Lion King Están tranquilos, caminando Ay, ya me duele la mano Es que estoy aprendiendo Ay, mira cómo es Vámonos Aquí está toda la gente Aquí En la caminada Mira eso Me hubiera traído una de esas A ver cómo te salió A ver, aquí yo lo quiero grabar de cerca Mira, el otro tiene cara de viejo Me gusta el primero Ahí, ahí Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor So majestic Oh my goodness Lion King Aquí están los leones Mira la leona ¿Qué se hizo? Ya se me perdieron Para el próximo año Nosotros lo preparamos bien Y hago unos sándwiches Ahí Ay, esta foto está de película I want this Mira, mira Esa toma ¿Y qué se hicieron las otras muchachas? ¿Qué detrás? Ah, mírala Yo pensé que se me habían perdido Imagínate que yo me quede por aquí No, a esta hora yo tengo que estar durmiendo Y no duermo Ay, pero está haciendo ejercicio Ay, me ha dicho gorda Oh my God Yo soy Barbie Barbie En serio En serio Yo soy Barbie Leti Qué insulto My name is Barbie Yo tengo una bolsilla Ay, miren ¿Qué? Yo me pude vender en suerte Para la próxima vez Y que me dé pila Pero ellos te piden alguna Cuando Este No Sí ¿Así te piden? Sí, porque ellos saben Quienes son Y aquí ¿Qué animal hay? Beautiful But Damn Ah, mira Esto se llama Búfalo Pero mira Es que los 35 Es como una donación Sí Los 35 Es una donación Mira, mira Yvi No te me pierdas Uy, qué bonito Esos tan bellos ¿Qué es esto? Búfalo o vaca? ¿Y dónde? Acércate Y no las veía Me estaba asustando ¿Eso qué es vaca o búfalo? Búfalo Búfalo Ah, sí Parece una vaca No, búfalo Búfalo, no Mira la otra Viendo un hombre Desnudo ahí La vaca Se convirtió En un hombre así Oh my gosh Está buena Solamente Ya, movámonos de aquí Eso es un toro Eso es un toro Eso no es búfalo Los búfalos son diferentes Tienen una cosa aquí Pero este es un toro Normal Sí, ahí tiene Ahí tiene Mira, tiene pipí Sí, pues Todo tiene Todo tiene Dice ella Está bonito el color Esto es beng teng Beng teng Beng teng Nice Tiene un toro Tiene un toro Ay Ay Ay, hace una calón Con gacita ¿Qué le regalaron? No, que ese pa' regalar Es un toro No, como no se lo leña ¿Pero vuelve y la empaja? No, parece mi encalador Oh my gosh No, pues cojo más They told me they saw you, jerk Uy, pero aquí se la pasa chévere a uno Sí ¿Tú subo cuántas veces? No, no, la primera vez Ah, yo también Vamos a grupos de oración Ah, ok Sí, por eso Casa de paz le llaman Sí, por eso nos dieron esto, eh Para que esos 60, 90 revienta debajo No, yo no supo estar aquí Porque yo celebro chabas ¿Cómo es, Cristina? Toma esta, se siente de repente Que se baje Oye, usted me está cayendo mal Bully, bully Bully, bully No, pa' qué La estoy animando pa' que camine No, yo camino Tú no sabes todo lo que yo he caminado en mi vida No, pero eso es el andar de la vida Yo me... No De verdad que yo camino Pregúntale a ella Yo no tengo carro A menos que me gane la loto Estamos cerca Ay, eso que es una rana Mira, pero esto ha cambiado Yo vine una vez con mi esposo Y era diferente, no me acuerdo No, esto no ha cambiado Yo me tomé una foto con unos cocodrilos Yo nunca he venido a esto ¿Nunca? ¿Primera vez? No, la segunda vez fue el año pasado Porque siempre la... Están hechos en otro lado ¿La has hecho en el Tropical Park o en... Ah, sí, yo me acuerdo que una vez tú me invitaste En Tropical Park Oye, pero aquí está Nice Sí Mire, y esto que es por aquí Hay que venir un fin de semana Oye, pero yo tengo que venirme a venir a hacer videos acá Claro ¿Y qué está perdiendo? Yo tengo un canal Sí Apenas está creciendo Está perdiendo dinero Está perdiendo dinero Yo no tengo mucho dinero porque yo también... Mira Esto es donde están los falcons Comodos dragons Mira, mira Oh, mira Aquí están Los dragons Y quiero ver un monito A ver, pero este suéter es diferente al que carga los fines Pero para la próxima... La otra vez que venga voy a venir con un suéter morado Espera, ¿este qué es? Yo no sé Estos son los dragons No sé qué hay aquí Ay, no Estos son... Espérate Estos son las... Que se comen los desperdicios de las otras Es como un perro Ay, se me olvidó el nombre Oh, Dios míralos Míralos, míralos Están... 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 Ellos se comen los desperdicios de... Que se dejan los dragones Míralos Mira, se paró Se paró Yo no sé qué se hicieron Pero van a esperar a las chicas Están... Míralas, allá están, ve ¿Dónde están las chicas? Ay, sorry Las chicas del can Mira, mira, mira Él está... Porque ya no está... Mira, él está a punto de atacar Ve Ay, qué... Yo nunca había visto Yo les he visto en las películas Pero mira, mira Son tres ¿Cómo es que se llaman estos? Llenas Ah, sí La African Painting Dogs Llenas En español Llenas Te voy a hacer unos aretes, ¿oíste? Ay, mí Bueno, ya vimos las hienas de África Aquí está mi amiga Ibis A ver, ya le mando el dedo a mi mamá Ay, qué bien Arriba Arriba Mira, aquí ¿Qué animal hay? No, la hiena La hiena Bueno, aquí están las hienas Ya vimos las tres primeras llenas Y aquí quedan Yo quiero ver los monkeys Ay, mira Aquí están los osos, mamá De Paul Y la gente sigue caminando Está haciendo eso Ay, yo quiero una carterita Esa es que lleva el hombre Esa no es Ah, esa la dan allá Sí, pero ahora Ahora cuando se termina esto Se termina esa Tomamos un poquito de agua Y recogemos todas las mesas Ah, sí Mira, aquí están las girafas Jijin Mansing Jijin Mansing Miren qué bonito Por este lado la jirafa Y por acá Ay, mira los osos Bear en inglés Ah, no, no son los osos Mira este animalito ¿Qué es esto? Cabro Cabro Cabrones No, no, no Cabro Cabro Sí, pero como que familia Cabro Sí, son como primos Esos tienen Nombraditos raros Vamos a ver a dónde está Aquí no hay un sign Que dice que animal es este Oh my gosh Lo que sí que hace un sol Muchos calores Estamos en verano, ¿verdad? En primavera Estamos ya en primavera ¿Dónde está la chica? Estamos en verano ¿Cuántas millas son aquí? ¿Ah? ¿Cuántas millas del parque hay aquí? Solo termine esto ya Le falta poquito O sea que nada más damos la vuelta Damos la vuelta y vamos allá a gozar el parque A gozar el parque La gozadera Mira qué bonita vegetación Ay, me perdí en África Help me, help me, please Help me Help me, please Que me perdí Dale Nos perdimos en África Espérate ¿Cómo ya? No da la vuelta Dale, dale la vuelta No, ya no da Parece que no Help me, help me Perdida en África Mira Qué bonito Esto se parece mucho a Panamá Por ahí por una parte Donde estaban las bases ¿Tú no te acuerdas? No Por allá por Clayton Yo estaba, yo estaba chiquita Ay, tú yo estaba adolescente No venga, que tú me echas el cuento Mira Tú eras, ¿cuántos años viviste allá? ¿Hasta qué edad? No, que no venga de 15 años bien ¿Qué? Nunca fuiste por ahí por Clayton Por la zona Por donde estaba Lo vayan si hay Puede ser, pero yo creo que no lo voy a saber ¿Qué?